El mar Pacífico Durante años, Tumaco, el segundo puerto más importante del país sobre el mar Pacífico, ha sido escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas criminales y grupos narcoterroristas por el control de las rutas del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Este es un área bastante rica, de muchos recursos naturales, de muchas empresas, un área fronteriza, un área donde hay recursos naturales por los ríos, por las selvas, por el mar, que generan un apetito por parte del delincuente para presionar a la gente, a los comerciantes, a las personas que generan economía para recibir dadivas, para recibir pedazos de su trabajo de una manera ilegal a través de la extorsión. Antes del 2012, el puerto nariñense llegó a superar la tasa de homicidios de Pasto, con 162 muertes violentas al año. Según la ONU, el riesgo de asesinato allí era cinco veces mayor al promedio nacional. Buenos días, bien, bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está la situación? Usted puede llamar en caso de que usted sea víctima de extorsión. Pero este escenario empezó a cambiar con el aumento de pie de fuerza en la región y la llegada del GAULA de la Armada Nacional. La gente hizo que el GAULA entrara a esta región del país, hizo que llegara, comenzó con una avanzada que vino del GAULA de Buenaventura y a partir del 26 de mayo del 2012 ya se funda concretamente por orden del ministro de Defensa, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad de San Andrés de Tumarco. Todo tranquilo, no pagamos nada. La difícil situación de orden público y de seguridad para pobladores, comerciantes y empresarios empezó a descender en la medida en que los pobladores ganaban confianza en la fuerza pública. Esa confianza tiene nombre propio, el teniente Nelson Cruz Torres, un militar osado y valiente, proveniente del GAULA de Buenaventura. Los rápidos resultados obtenidos por este militar y los golpes asestados a los cabecillas de las estructuras criminales motivó el incremento de las denuncias. Una de mis satisfacciones aquí en el municipio de Tumaco ha sido el generar confianza con la población civil. Antes la gente tenía el temor, por ejemplo, de presentar una denuncia. En 11 años de servicio militar, este valiente soldado de la patria ha rescatado un sinnúmero de secuestrados ha neutralizado terroristas, capturado cabecillas, decomisado cargamentos de drogas y lo más importante, ha devuelto la confianza de la población en la fuerza pública. Porque antes usted iba a hablar con el comerciante y la gente se sentía intimidada, la gente no te daba la cara, no te suministraba ningún tipo de información por el mismo miedo de denunciar. Temor que poco a poco ha ido desapareciendo y que se consolida en resultados. Hace dos años me hicieron una llamada inicialmente, amenazándome y queriéndome dinero. Y el Teniente Cruz con otras personas estuvieron aquí en mi oficina, hicieron seguimiento y me acompañaron durante varias semanas y durante un par de meses pues todo se quedó como quieto. Ellos me llamaron como unas dos veces más, pero ya no volvieron a aparecer. O sea que el acompañamiento sí fue bueno. Desde la creación del Gaula Tumaco hace tres años, en este puerto se redujo en un 90% el secuestro, la microextorsión bajó un 75%, la extorsión cayó en un 83%, el homicidio en un 41%. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.